¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perrunos, bienvenidos a otro nuevo vídeo Os diría buenos días, pero eso de días ya creo que pasaba en historia Son las 12 menos 20, la 1 menos 20 Y de pasos a ver qué tal vamos Pues nada, ya sabéis, unos cuantos pasitos, ¿no? En fin, entonces nos voy a dar los buenos días Simplemente os digo que rompemos el ayuno después de unas 13 horas y pico o así Y van aquí, pues a ver, 200 gramos de tomate con sal marina de joven polvo, pimienta negra Termogénico natural, lo sabéis, y muy potente la pimienta negra De hecho, si veis en los termogénicos y demás, en los stacks estos que os venden así con muchos ingredientes exóticos Vas a encontrar la bioperina La bioperina es un eufemismo, otro nombre, que le ponen a la pimienta negra ¿Por qué es termogénico? Muy sencillo, porque le va muchísimo la temperatura corporal y el cuerpo Para llevarla a su temperatura normal, que son unos 36 grados Pues necesita gastar energía, ¿vale? A eso se refiere con termogénico ¿Más termogénicos naturales? La canela, por ejemplo, en fin, hay muchos La nuez de cola, en fin La nuez de cola realmente es un estimulante, en fin No he dicho nada, la nuez moscada, a eso me refería 70 gramos de pan integral natural de masa madre Con quinoa chi y espelta Con 50 gramazos de aguacate Que miren qué color tiene, increíble Salomarina y un poco de cebolla molida Y 15 gramos de jamón serrano Que es una loncha entera, ¿vale? Aunque no lo parezca, es una loncha entera Lo que pasa es que lo tengo... Coño, venga, quítate Quítate, quítate No quiere Bueno, una loncha entera, ¿no? Lo que pasa es que no la pongo... Ahora sí La tengo así para echarle ahora la fotito Coño, para Instagram, ¿no? Ya sabéis Por cierto, que no lo he dicho antes de esto Lo que habéis visto al principio Pues ha sido un check-in del estado actual, ¿no? Y es eso Veis que todavía queda mucho que limpiar Pero bueno, que la cosa iba bajando poquito a poco Más bajando, tal, un par de kilos aproximadamente Sí, aproximadamente un par de kilos O sea, el peso mínimo que he dado ha sido 74,8 Hoy en concreto ha sido 75,3 Porque me peso a diario Y el peso máximo que dienvolumen fue 77,1 Con lo cual eso, un par de kilos, kilo y medio más o menos Ya sé cómo se empezaba Así que, bien No es el peso lo que más me importa Sino la composición corporal Pero bueno, es en cierto modo indicativo también, ¿no? Gachas de avena Sabor, algodón de azúcar 45 gramos de copos de avena 40 gramos de harina de avena Sabor, algodón de azúcar Agua stevia 200 ml de claras de huevo y de topping 110 en concreto de plátano Receta de las gachas En la descripción de este vídeo Y ya está Esto sería todo Bueno, no sin antes hacer aquí un zoom Lo que veis ahí en la segunda capa es como que ya lleva un ratito hecho, ¿sabes? Pero claro, yo me demoro para que podáis ver bien toda la comida Y así pues nada, se me enfríe todo pero no pasa nada No pasa nada Todo por vosotros En fin Pintaza de gachas Ah, y una cosa más Un gramo de metro invisible Que nunca lo veis Pero hoy sí Desde luego que estoy loco yo de entrenar a estas horas O sea, son las 2 y cuarto de la tarde Hace un calor que te cagas impresionante aquí en Madrid Pero bueno, voy al gimnasio a entrenar porque me gusta, ¿sabes? Joder, que se ha cortado Que voy al gimnasio a entrenar porque me gusta, ¿sabes? No es una obligación para mí Ni nada de eso, ¿sabes? Entonces nada, la hora me da igual Voy ahora además Hasta ahora suelo haber menos gente Por eso, ¿no? Porque hace mucho calor Entonces a la gente pues le da pereza Y nada Se me ha complicado la cosa Por una cosa muy sencilla Por pereza Vale, nada por pereza Sino porque se me dio el santo al cielo No tenía mucho trabajo Esta mañana me lo he quitado El grueso del trabajo tempranito Y la verdad que me he quedado ahí un par de horas Que no tenía nada que hacer Y claro Me he liado haciendo cosas Que normalmente no suelo hacer Un poquito de tiempo libre y tal Y... Y ya está Cuando me he dado cuenta de la hora y eso Después de desayunar Ha sido como... What the fuck Así que nada Allá vamos Hace un calor increíble Pero bueno Hay más ganas todavía de entrenar Semana de descarga Los básicos de la 5-3-1 Por eso vuelvo a grabar otra vez En trono de tirón Porque hoy no descargo Ni hoy ni el sábado En sentadilla tampoco Así que nada Por eso simplemente vuelvo a grabar En trono de tirón Y es lo que voy a saber Lo siento en el alma Pero no creo que os mole tampoco La idea de ver Un entrenamiento Cuando descargan algún básico Tampoco tiene mucho sentido Así que nada A pesar del calor La gente mira La gente... En fin Vale Ya me he acordado De lo que quería decir Es que a ver O sea Me miran ¿No? Se te quedan mirando ahí Como si fuera algo Rara grabar Mira eso Una cámara ¿No? En el siglo XXI Que sé Entonces claro Ya me he quedado topillado Me he quedado mirándole ahí Pendiente De si dice o no dice Entonces Se me ha ido la pinza ¿Vale? Básicamente A lo que quería ir Sensaciones ¿Cómo me encuentro? Bien Hay días en los que ya sí que voy notando A ver Hambre en absoluto Cero Sí que hay ciertos días En los que los niveles de energía Se notan un poco más bajos De lo normal Se da una reducción del need En fin Aunque tengas la motivación Y las ganas Eso se va notando Al fin y al cabo No tengo la mismísima energía Que tenía O sea Ni de coña La misma energía Que tenía Hace poco Estoy en un déficit calórico Es lo que hay Algo tiene que sufrir Y Sí que a veces que No sé Ya empiezo a A tener paranoias raras ¿No? De esas de Te me están mirando Que piensan Como ahora mismo ¿No? Pero ahora sí es la verdad Y no sé Un poco me estoy en adelante Con ciertas cosas Pero bueno Que nada Fuera del otro mundo Ni Ni malos humores Ni cambios raros de humor Nada de eso ¿No? Así que De momento vamos bien Vamos a ver A ver cómo sigue la cosa Y luego lo que voy diciendo Es siempre muchas veces ¿No? O sea Lo que venía diciendo antes Que era lo importante Pero ya os digo En general Bien O sea De puta madre Y hambre en absoluto Cero La verdad Estoy aprendiendo bien Con los entrenamientos Todo guay Descansando de puta madre Así que bien Sí que es verdad Ahora que no es Que ya no me levante Y digo ¡Eh! Me levante y pego el salto De la cama No Me levanto y me quedo Como dos minutos ahí ¡Uff! Cuesta un poco Joder que de viento Me cuesta un poco Cuesta un poco más Pero bueno Es lo que hay Hay ciertas cosas Que a un déficit Siempre van a sufrir ¡Oh! Y ya me duele La verdad Y nada Cuando llueve Porque llueve Cuando hace calor Porque hace calor Y cuando yo que sé Siempre hay una excusa No para entrar A echarle un par de cojones Y vete a entrenar Me cago en Dios Vamos a ello Me cago un Gente Me da a mí que me he quedado Sin batería En la puta cámara No sé si se aprecia Se aprecia Ahí Entonces nada Hoy me da a mí Que no se graba Nada de entrenamiento Es lo que hay Así que ya veré Como lo se ha vuelto ¿Vale? Venga Nos vemos ahora De los creadores de... Hostia, mira que he vivido en Sevilla cuatro años Me pone en rojo Pero... Hostia, en serio La gente sigue mirando Porque no se grabe Seguro 21, señores La gente de raro Porque no se grabe Por la calle Por la calle He vivido cuatro años en Sevilla Cuatro años Sevilla, o sea No os hacéis una puta idea Del calor que hace en Sevilla Pues... Hostia Aquí también hace calor ¿Sabéis? Joder En fin Bueno, de hecho O sea, yo He subido la ingesta de agua De hecho Estoy bebiendo como Cuatro litros y medio De agua al día Tranquilamente En fin Bueno, a lo que iba Hoy es martes 13 Y bueno Es lo que hay Pasa que El otro día se me olvidó Cargar la cámara Por lo que se ve Y nada Pues iba sin batería Y no iba a grabar con el teléfono Como grabo ahora Porque sin música Lo siento Pero no puedo Así que nada Total Tampoco os iréis a perder Nada nuevo En fin Lo siento igualmente ¿Vale? Ya para el siguiente vídeo Pues sí que habrá entrenamiento Además Martes 13 No sé lo que tiene No No iba a ser lo único Que podía fallar hoy De los creadores Pero que no me toque la barra Llegan los creadores O sea Llegan un nuevo producto Que es Que no me toque los pies Hostia en serio Haciendo las dominadas Que me tocaban hoy 5x5x22 y medio En la última repetición Que iba O sea Iba bien Simplemente Faltaba clavar la repetición ¿No? Pasaba el cuello Pasaba la barbilla Por encima de la barra Y llegan tíos Y dijo Puto brazo Y me Y me hacen la ayuda O sea Por debajo Me ayudan Y claro Instintivamente ¿Qué ha pasado? Que me he puesto No, no, no A gritar Todo el mundo De repente Mirándome Y ahora no me lo he imaginado O sea Todo el mundo mirándome De verdad Y yo en plan No tío Y yo como se lo explico Gracias tío Pero es que No me ayudas Y Me siento ingrato Porque lo hacen Con la buena intención Pero coño Que no me toco los pies Al margen de eso Muy contento La verdad que Se queda uno Nuevo Después de entrenar En serio Yo creo que Es algo que no me puede faltar Ya en la vida Porque me da Precisamente eso Me da la vida En fin Tengas el día que tengas Vas y entrenas Y ahí después Estás nuevo O sea Tienes ganas de vivir Tienes ganas de comerte Tienes ganas De todo Ya es Da igual la hora que sea Da igual La temperatura de mierda Que haga Da igual Da igual Si te gusta Lo haces Eso para empezar Que segundo Como ves el día Después de hacer Actividad física Es que no hay color Liberación de neurotransmisores Relacionados con la felicidad Y el placer Señores O sea Pocinas Pocinas Entrefinas Ya sabéis Haz el deporte Da igual la hora que sea Pero acepto Y aquí tenéis Mi comida de hoy Van por aquí Pintaza 150 gramos de cuscús Con sal marina Y tomillo 150 de pechuga de pollo Con mi combo Estrella Ya sabéis Sal marina Cebolla malida Y pimentón picante Y 200 gramos De tomate triturado Y de postre Pues metemos Una gelatinilla 100 gramos De gelatina light Sin azúcar Sabor Multifrutada Ay que se me olvidaba Un gramo Pues no 5 gramos De creatina monohidrato El omega 3 para luego Y que por cierto Que no lo he dicho Esta es la comida Comida a la vez Post-entreno Post-entreno ¿Vale? Post-entreno Que no lo he dicho Simplemente Eso para que lo sepáis Señores Hay dos formas De determinar El calor que puede hacer En un sitio Uno El aceite de coco ya O sea Líquido no Lo siguiente O sea Mirad 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 Agua Es agua Y dos Ahí lo tenéis Está muerta Todo lo que te pasa Tienes calor Hay que hace mucho calor Ay mírame Aquí estoy Ay hace mucho calor Puli En serio Ni se mueve Qué calor Ay por Dios Matadme Y aquí tenéis mi cenita de hoy Que no me digáis Que no tiene pinta buena esto En serio Verduras Al fallo En total hay aquí Como Por más de medio kilo de verdura Y van en total 200 gramos de espinacas Con sal marina 250 pimentos rojos asados En total hay 650 Claro Y 200 de salteado de verduras Que llevan berenjena Calvacín Cebolla Pimiento rojo Y amarillo Pinta brutal ¿Qué más? Aparte Pues 125 gramos de lomo de salmón Con sal marina 50 gramos de queso de cabra Por ahí también debajo escondido ¿Qué más? ¿Qué más? Salsa picante sin calorías De esa valentina de Carrefour 40 gramos Que es medio paquetito De pechuga de pollo Con chile Con chile Pechuga de pollo Cocida con chile jalapeño De esa de Lidl De la marca Dulano Hay troceadas con tijera Y Bueno da igual O sea con troceadas Y una rebanadita de estas Que en teoría pesan 9 gramos No la peso Porque es lo que pone en el paquete Por rebanada De panguasa de centeno integral Que pillo Estas de aquí ¿Vale? En concreto las pillo Lidl No sé si hablo de ellas alguna vez Son menos calóricas Que las tortitas de arroz Son más saciantes Porque son integrales Y son similares A tortitas de arroz En cuanto que están llenas de aire ¿No? Y no son por ejemplo Como las de Mercadona Estas son de Lidl Los que sois de aquí de España Como las de Mercadona Que tienen un montón de cosas ¿No? Y harinas diferentes Y sobre todo pues Tiene mucho trigo ¿No? Estas son harina integral 100% de trigo Y coño de centeno Y sal No lleva nada más Y están de puta madre Son integrales Y ya veis O sea Por una rebanadita 31 calorías O sea Ya me diréis Vosotros que tienen Este y demás Muy altas en fibra Ya digo Muy saciantes Son un buen alimento En definición A tenerlas en cuenta Hay aparte 5 gramos de aceite de coco virgen En realidad Han pesado 7 gramos ¿Vale? Pero bueno Ya sabéis Y nada 2 gramos de omega 3 invisibles Que nunca los veis Pero siempre me los tomo Y para adentro Y así ha acabado la cosa de hoy No está mal ¿No? La actividad En fin Acabo de hacer un directo en Instagram Y estoy muerto Se me ha ido la pinza totalmente Van aquí 60 gramos de copos de maíz tostados sin azúcar Con 100 gramos de frambuesas Y 250 mililitros de leche de coco Y ya está Este es el último Mira Me voy a ajustarme Que es súper tarde La gente duerme ya Desde hace un rato Se me ha ido la pinza He hecho un directo para Instagram Mi primero Y me he puesto a contestar dudas y tal Se me ha ido la pinza Me he dejado llevar Y se me ha ido Vale la pinza Abro bajito porque Lo siento por los audios Por cierto Que se escuche tan bajo y demás Me lo habéis dicho Pero Lo intentaré solventar Paciencia conmigo Cuando pase el verano Pretendo darle un vuelo Para el canal ¿Vale? Así que Creo que mejorará bastante la calidad Ya veréis Mientras Lo siento Pero vais a tener que aguantarlo Nada Es coña Nada Que Me despido ya Si te ha gustado el vídeo Dale a like Si no te ha gustado Dislike Comenta Suscríbete Y ya sabes Cualquier cosilla Feedback Retroalimentación Ya sabéis Ha sido un vídeo de miedo O sea Muy soso Pero bueno Estima sin entrenamiento Pero es lo que hay No todos los vídeos Pueden ser buenos Son todos una mierda ¿Verdad? Bueno Que lo he dicho Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre A topeos días Gracias